Quiero hablar, nos va a encontrar dos áreas igual, un área de una ópera marrona, de Händel, que está de la ópera de Ronaldo, de George Floyd, de Händel, de Rasha de Puyanga, este es un lamento, donde una de las sombrancias principales fue ratada por una bruja, y la tiene en las manzimorras, y ella está llorando en su tragedia, se deja que yo llore, micro el destino, y que yo suspiro por la libertad. La segunda área es igual, precisamente de George Floyd, Händel, se llamaba Julio César, o Julio César es la gila, la representación de la línea de Julio César, y es una de las cinco áreas de Cleopatra. Y en esta área Cleopatra se está doblando de uno de los personajes, porque le dice, bueno, si no puedes tener el reino, si no eres capaz de hacerte del poder, pues intenta con el amor, no te desesperes, quizá en el amor tengas mucho más suerte y más fortuna que tratando de poner a tener el poder. Entonces con ustedes, quedan aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!